2 2 3 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 10 11 11 11 11 12 12 12 12 12 13 12 13 13 13 14 14 15 15 16 15 Me subí a torre T1 Este vato con la mp5 es bueno De torre no me van a bajar el ácido Jijito, triple, ojito Ya estoy en la torre Quédate allí, yo cubro a cada llanta y capturé la C Que no me lleven por fine range Jijito, que buen spot para controlar Supercap de nuevo Ahí si podemos sacar nuclear los dos Ve por nuke, ve por nuke, ve por nuke Vente a torre conmigo, chingas de mx Yo tengo mi spawn trap acá, loco Pueden haber capturado, lo hubieras dicho Pero ahí se puede, loco, tenemos toda una ronda más Baste a torre con el nube Estoy listo con un hit Yo tengo un hit de 6, creo De nada, he tenido que caer De nada, he tenido que caer No, 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 no Pero pues no, sí Siendo a un hit de 6 Pero vuelvo a la mejor No, 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 no No, no, no Bueno, gasté la Nidator porque pensé que me iban a matar Necesito agarrar el spawn de... Defying range, loco Es que yo saco las nucleares bien rápido acá con este spawn Defying range, loco Oh my god Aunque se queden arriba de madera me responden aquí, loco Hay otro, hay otro Bueno, va por noca igual Noca, dile que noca Y casi la tengo, loco El prot capturando Muy bien Estoy como a 4 de la nuclear Una nuclear Estaba agarrando así Puto, probado y capturada No, 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 no Estoy mal Estoy bien, estoy bien A la verga Falta como una, loco Uy, me la robo Reloading Reloading Coverme A ver si la tengo, loco Quintena me la tengo Qué pedo, me faltan La tengo ¿Ya? Sí, es que aquí controlo el mapa y un chingón, loco Aquí en fighting range Nuclear con la AG-40, loco No hay Kiwi ¿Tú tienes nuclear, casi? No, ya no Es tarde y me rey Dejamos que te lo capte Y aquí controlo los spawns bien machín, loco Pero miren como me responden aquí Qué rico spawns que les estoy haciendo, miren, miren Y así tienen que controlar los spawns, chicos No, GG, nos sacamos nuclear con la AG4 Es que güey, nada más a ti y a mí nos vimos en el punto, güey, ellos no vi a nadie Ellos son slayers, güey Tarde, ¿no? Tarde, ¿no? Puede ser instruido Sub Rueda Rible Rible Relájate, relájate Pero tranquilo que te puede drag Si Doble Estoy rifando con la AG40 Ve wey, estoy solo en el punto loco Yo no veo a nadie más acá Si tu eres OBJ Si debe ser wey Estoy acá tratando de sacar mi clear Nooo, por el espalda me matan loco Que harto el siguiente Si No Se muere cabrón A la siguiente A ese cabrón no le entran las balas Estoy viendo que anda la guiada, no? Creo que si Pórenme arriba de carnicería, mi señor Con subir ese vato Jejeje, me los hice de agua Un poquito así Verga loco No Se van solito en el punto Se van de agüita Me traen a puro pan y chile wey No pego nada bro Yo si ando modo drive al loco No, 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 no Debo ponerse No, no, no Es que somos son ratas wey Purecito vato que no me vio Ese vato no baja de ahí arriba wey Me mató Destruí un UAV con mi airstrike loco Y estoy muy cerca de una nuclear creo No Creo que llevo racha Se muere wey Otra vez me mató Otra vez me mató Otra vez me mató Otra vez me mató Es que se mató wey, una hora ahí wey No, otra vez No, otra vez me mató Estar por la espalda Es que tienen un UAV o que pedo Como vas a ver ese vato que estoy ahí wey Hay hacks No, no, si hay UAV wey Si, ya lo vi Ya cambió el spawn No. Tengo a jugar un drive Specialist Aaaaaay, noo Realájate, Brother Jejejeje Entran de hijo muy feo Specialist Si no pego, me ando pegando Por aquí No se mueren No se mueren, brother Se mueren, brother Que no se mueren, bro Visto, alguien sacó la katana Hay que entrar aquí No se meta, no se meta Yo me quiero quedar en 8 katana Me robas la skin No te puede, brother Maté al último Buena, buena, buena La rife aquí con la H-40, chicos Buena K 마�ra La sangre La sangre La sangre Queremos